En este video me escucharán con una calidad bastante caca, pero vamos a fingir que es algo estético y estoy en una radio de los años 30. ¿Qué es esto? ¿Por qué necesito saberlo? Esta idea fue creada por Anton Chekhov. Resulta que un amigo de él le había enviado una novela que estaba escribiendo para que Chekhov la corrigiera. Hola Chekhov, tengo este escrito que hice y quiero que me lo corrijas. Y la respuesta que le envió Chekhov a su amigo fue... Veo que en el primer capítulo detallaste un arma, pero después no volviste a hablar de ella. Sí, eso hice. Elimina todo lo que no tenga relevancia en la historia. Si dijiste en el primer capítulo que había un rifle colgado en la pared, en el segundo o tercero este debe ser descolgado inevitablemente. Si no va a ser disparado, no debería haber sido puesto ahí. Sí. El arma de Chekhov es una forma de incluir detalles que a simple vista no parecerían ser importantes, pero que más adelante en la historia causarán algún impacto a la trama. No necesariamente tienen que estar ahí para resolverlo todo. No necesariamente tienen que tener un gran impacto en la trama, pero se introducen porque ese objeto o lo que sea va a ser importante después. Pues esto no debe confundirse con el MacGuffin, que si no saben qué es un MacGuffin les voy a dejar aquí una breve explicación. Ya que en el caso del MacGuffin ese sería un objeto que hace mover la trama, mientras que en el caso del arma de Chekhov, Chekhov, como sea que se diga, ese algo solamente se introduce con el fin de hacerlo relevante más adelante. Además, el arma de Chekhov no necesariamente tiene que ser un objeto. También se le considera esto como cualquier escena que pueda ser más impactante más adelante. Por ejemplo, yendo por películas animadas que todos hemos visto, sería en lluvia de hamburguesas. En la primera escena de la película nos muestran los zapatos en aerosol, que a simple vista parecen ser solamente un chiste o una manera de presentar al personaje principal. Pero acaban siendo retomados en la última escena de la película para poder derrotar a la máquina. Sé que Lluvia de hamburguesas está lejos de ser una película perfecta, pero es un ejemplo simple para iniciar. Esta idea ayuda a no meter elementos que más adelante no serán relevantes para la trama. Básicamente nos ayuda a no meterle relleno a la historia. Te estoy viendo Miraculous. A continuación veremos algunos ejemplos. Los peores que encontré a XD. En Megamente nos enseñan que el protagonista no puede pronunciar algunas palabras bien, debido a que fue criado por presos en una cárcel. Pero esto toma más relevancia al final de la película, cuando el villano lo descubre disfrazado por andar pronunciando mal el nombre de la ciudad. En Matilda, en una escena nos dicen que Tronchatoro es una persona muy supersticiosa. Y esto tiene sentido más adelante cuando Matilda decide hacerse pasar por el papá de la maestra Miel para asustarla y que se vaya de la escuela. En esta película que es como Superman pero malvado. En una escena están hablando sobre el comportamiento de las avispas en la escuela. Y el niño protagonista sabe responder perfectamente a los comportamientos que tienen las avispas. Y esta escena nos sirve para explicar su comportamiento más adelante. Ahora uno que encontré mientras editaba el video. Entonces comienza el ataque pero no de frente, sino por los lados de otros dos raptores que ni siquiera habías visto. ¿Se te ocurre otro ejemplo de esta arma? Puedes dejarla en los comentarios si quieres, no te obligo. Y sin nada más que decir, me despido. Chao. 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 Gracias.